Destrozaron todo a su paso. No les importaron los niños ni las mujeres y mucho menos los objetos de valor de las casas a las que ingresaron con toda impunidad. Y es que las barras bravas y pandilleros hicieron de las suyas en estas viviendas, las cuales destrozaron y robaron. Mi hija dormía ya con su hijita de dos años y yo acá con mi nieta de siete años y mi hijita que tiene quince años dormíamos acá. ¿Qué pasó señora? Uy, escuchamos que hacían bulles, tiraban piedras, señorita, iban, volvían a venir manadas, así como cincuenta tirañas, tiraban piedras. Ahí está la piedra, mire, que han tirado, mire. Rompiendo puertas y ventanas ingresaron a las casas, se llevaron dinero, electrodomésticos y hasta el inodoro de una de las viviendas. Estos vándalos habían salido del estadio San Martín de Porres, ubicado en la avenida Sarumilla, donde se había realizado una fiesta. Fueron las casas aledañas las que sufrieron las consecuencias. Atacaron a las personas dentro de sus propias viviendas y hasta intentaron ultrajar a una menor de edad. Me he querido jalar, digo, no te lleves la cosa, tú no te metas, tú no te metas, y me he querido llevar yo. ¿Me he querido jalar? Sí, me he querido jalar, señorita, mi amiguita. Me he querido jalar, mi hermano chiquito, ellos son tres niños, fue hermano de padre y madre y yo seis abuelas. Yo tengo 17 años, soy menor de edad todavía. Una de las víctimas se desvaneció mientras hacía la denuncia en la comisaría de San Martín de Porres. Carmen Matute Hilario estaba a punto de ser intervenida quirúrgicamente. Sin embargo, los barristas ingresaron a su vivienda y no solo destrozaron su casa y se llevaron sus electrodomésticos, sino que también cargaron con el dinero destinado para su operación. Toda la vida que fuiste en el Estadio San Martín, rompen lunas, hacen lo que quieren, entran, saquean las casas. Ya estamos cansadas, señorita. Qué miedo a ustedes. Tenemos miedo, señorita, en nuestro hogar no podemos descansar, tranquila. Según la misma policía, estos barristas superaban el medio centenar de individuos. Ellos solo pudieron detener a cuatro de ellos y llevarlos a la comisaría de San Martín de Porres. Sin embargo, ellos saldrían en cuestión de horas al no poderse determinar su responsabilidad en los hechos.